Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Ceballos y soy el coordinador del informe sobre calidad del aire urbano en España durante la crisis del COVID-19 que hemos publicado en Ecologistas en Acción hoy, lunes 4 de mayo. La finalidad de este informe es ver cuál ha sido el efecto de las medidas de confinamiento adoptadas con la declaración del estado de alarma a partir del 14 de marzo con datos actualizados hasta el día 30 de abril. Hemos recopilado los datos de contaminación atmosférica, en concreto del contaminante de óxido de nitrógeno durante este periodo en 129 estaciones de medición de la contaminación repartidas entre las 26 principales ciudades del estado español, todas las mayores de 150.000 habitantes que tienen más de una estación de medición en su término municipal y hemos comparado los niveles de contaminación durante el periodo de confinamiento con la media del mismo periodo de los 10 años anteriores, que es entre el año 2010 y el año 2019, lo que nos permite tener una foto fija de la situación, de la calidad del aire en estas 26 ciudades españolas durante el estado de alarma hasta el día 30 de abril. Los principales resultados del informe y las principales conclusiones, la resumo a continuación. Desde la declaración del estado de alarma se ha producido, como es lógico, una reducción drástica de los niveles de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno en las principales ciudades españolas, reducción que hemos cuantificado en una media del 58% de los niveles habituales en estas fechas durante la última década. Esta mejora de la calidad de la ley está siendo general tanto en los centros de las ciudades como en las periferias urbanas, al igual que son generales las medidas de limitación de la circulación adoptadas durante el estado de alarma. No se aprecian diferencias significativas entre las diversas prórrogas habidas por quincenas, en las que se han aplicado restricciones de diversa intensidad. Si bien es verdad que la caída de la contaminación ha sido algo superior en el promedio del mes de abril, con un 60% de reducción del dióxido de nitrógeno, que en la segunda quincena de marzo, cuando se alcanzó una reducción media del 55% de este contaminante. En todo caso, los niveles de dióxido de nitrógeno, de NIO2, durante el estado de alarma, son los más bajos para los meses de marzo o de abril de la última década en todas las ciudades analizadas. Se mantienen, además, muy por debajo del valor límite legal y de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, cuando las estaciones con mucho tráfico, dichos límites, se superan frecuentemente, sobre todo en el mes de marzo. Territorialmente, se aprecia una menor reducción de la contaminación en las ciudades del norte peninsular, especialmente en la corriente cantábrica y también algunas ciudades de la mitad norte, debido quizás a factores meteorológicos no bien precisados. Y, en cambio, las ciudades del litoral mediterráneo son las que, en general, han rebajado más los niveles de contaminación durante el confinamiento, hasta concentraciones en ocasiones propias de estaciones rurales de fondo. De hecho, las mayores reducciones de la contaminación entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020 se han identificado en las ciudades de Alicante con un 72% de reducción de la contaminación y Valencia con un 69%. Las mayores reducciones las hemos tenido en la ciudad de Oviedo con un 42% y en la ciudad de Zaragoza con un 45% de los niveles de dióxido y nitrógeno habituales en este periodo, en años anteriores. Madrid ha rebajado la contaminación por dióxido y nitrógeno, una media del 59% en su red y Barcelona, una media del 52%. En todo caso, es difícil establecer comparativas rigurosas entre ciudades, puesto que las redes de medición son muy dispares. Madrid tiene 24 estaciones de medición y ciudades como Granada, como Vigo o Burgos tienen solamente dos estaciones de medición y, por lo tanto, no es necesariamente comparable el resultado entre todas ellas. Hay que tener en cuenta que las precipitaciones y la inestabilidad atmosférica han predominado durante todo este arranque de la primavera. A partir de la declaración del estado de alarma, empezamos a tener tipos de tiempo muy inestables, con muchas lluvias y con viento. De hecho, ha sido el mes más lluvioso desde que se tienen registros en este mes y en marzo también fue muy inestable en la circunstancia y que se tienen en cuenta también para explicar una reducción tan drástica de los niveles de contaminación. El dióxido y el nitrógeno es el contaminante típico emitido por los tubos de escape de los automóviles. Por ello, ha sido el contaminante seleccionado para este estudio, para otros estudios que se están publicando también en estas últimas semanas. Y, por lo tanto, la reducción de la contaminación es un indicador muy claro de la reducción de las emisiones del tráfico motorizado, que es su principal fuente, la principal fuente del dióxido de nitrógeno en las ciudades y el principal factor que influye en la calidad del aire urbano. Es un contaminante que además cada año produce en España alrededor de 7.000 fallecimientos prematuros, en personas con enfermedades respiratorias, sobre todo, según nos dicen los estudios del Instituto de Salud Carlos III y de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Y dado que es un gas irritante que agrava las enfermedades respiratorias y enverma la resistencia a las infecciones, especialmente pulmonares, es una buena noticia el que se haya reducido de forma tan importante la contaminación por dióxido de nitrógeno, también para reducir la mortalidad que está provocando la pandemia por la COVID-19. De hecho, se están publicando ya en estas últimas semanas diversos estudios que relacionan la mortalidad de esta enfermedad con la contaminación atmosférica en general y, en particular, con la contaminación por dióxido de nitrógeno. Aunque no son el objeto de este informe, otros contaminantes, como las partículas en suspensión y el ozono, también han disminuido, están disminuyendo de forma muy notable en esta primera mitad de la primavera. En concreto, la drástica reducción de las emisiones de dióxidos de nitrógeno por la reducción de la movilidad motorizada probablemente tiene que ver mucho con que hayamos tenido niveles de ozono desacostumbradamente bajos también en este inicio de la primavera junto al tiempo inestable y lluvioso que ya hemos comentado. Y, por último, la crisis de la COVID-19 demuestra que la reducción estructural del tráfico motorizado y los cambios de pautas de movilidad son la mejor herramienta para rebajar la contaminación del aire en las ciudades, aun teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación extrema que estamos viviendo, que desde luego no es nada recomendable. En todo caso, concluyendo, esta dramática situación creada por la pandemia de la COVID-19 viene a corroborar algo en lo que venimos insistiendo tanto organizaciones medioambientales como ecologistas en acción como toda la comunidad científica, que la reducción del tráfico motorizado en las ciudades tiene claros efectos en la mejora de la calidad del aire, algo que supone, a su vez, una mejora de la salud pública. today, también vamos a observar las siguientes miguelas de la pandemia de la COVID-19 en las ciudades y la finalmente estamos viendo. Gracias por ver el video.